buenos días mi gente bienvenidos a otro episodio de buceo al garete bueno mi gente pues ya ustedes saben estamos siguiendo este estos vídeos de predicción tenemos bastante esta semana y estamos con una muy muy buena pelea de prospecto este tenemos a el boricua danielito zorrilla contra este el americano arnold barbosa jr este una pelea los dos invictos como como dice letterman the out scapegao un uno de esos celos se tienen que ir papi tienen que irse baba y eso vamos a estar analizando esta pelea vamos a estar dando nuestra predicción pero antes de eso necesito que ustedes se activen den el like suscríbase en el canal y a ustedes a mi gente manténgase al garete so vamos a empezar a conocer a estos boxeadores como siempre hacemos y después vamos a estar rompiendo y analizando más esta pelea nada tenemos aquí a arnold barbosa jr un récord de 26 y 0 10 por knockout este tiene 150 round este y empezó su carrera en 2013 tiene 30 años de edad pelea a los derecho mide 59 tiene un alcance de 72 pulgadas nació en long beach california y reside en la california las últimas peleas que él ha tenido han venido contra antonio morrán alexis saucedo tony louis y william silva todas las peleas pues las ganó la debuda encima fue por knockout un knockout bastante bastante espectacular en el quinto asalto pero después de eso fueron decisiones aunque fueron decisiones bastante dominantes casi dominando todos los asaltos nada vamos a conocer un poquito de danielito danielito sorrilla récord 16 y 0 12 knockouts le dicen el zorro este 28 años de edad mide 59 empezó su carrera en el 2016 este es de toda baja puerto rico en las últimas peleas pues tuvo la última pelea con un veterano pablo césar cano este también tuvo una pelea contra ruslan madieff también antes de eso estuvo contra rodolfo puentes son las tres peleas las tres peleas dos de ellas pues o las tres creo yo terminan por este por knockout este y pues creo yo creo que la de ruslan hubo ahí si no me equivoco un problema de golpes detrás de atrás de la cabeza este que puede hacer así fue que la pelada termina yo creo que determinando esté viendo a las tarjetas por golpes detrás de la cabeza y este termina ganando por punto el boricua nada en la pelea de pablo césar pues fue un knockout en el segundo asalto a un knockout espectacular y pues ya ustedes saben mi gente vamos a meterle al análisis de esta pelea estos dos boxeadores como les digo son los dos dos buenos prospectos este danielito tiene una muy buena carrera amateur en puerto rico ha representado a puerto rico en varios torneos allá en amateo solo tiene tiene esa experiencia de amateo lo van llevando bastante bien como como profesional tiene bastante experiencia él es bastante flat footer tiene un buen jam le gusta usar ese gancho de izquierda este al cuerpo y arriba diría yo que ese es su puño favorito este es un mes nunca es un boxer puncher le gusta este ir a buscar su oponente este como le digo este tiene un buen ya sabe cortar muy bien el ring y tiene eso para el este arno por su parte muy buen boxeador bien sólido buen balance su combinación favorita diría yo que es el 121 empieza tirando pues el 12 y termina con ese jab que es una combinación bastante buena en el boxeo si la sabes usar este adecuadamente eres uno que la sabe usar bastante bien tiene una buena rapidez este como le digo buen balance en el ring las peleas del jueves son bastante dominantes un buen boxeo le gusta usar sus piernas le gusta usar sus combinaciones esta pelea va a ser bien bien interesante nada esta pelea creo yo que se va este va a determinar en los últimos asaltos creo yo que va a ser de esas peleas que va a ser bien bien pareja hasta el final este lo más probable la fuerza y la pegada de boricua como mucha gente está pensando en verdad no tenga nada no tenga mucho que ver en esta pelea creo yo que va a ser más su experiencia mateo lo que lo va a llevar a la distancia con anos barbosa a la barbosa ya tiene bastante experiencia tiene como le digo ahí este 20 y 26 peleas bajo 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 su cinturón y él tiene la experiencia por lo menos profesional y tiene los rounds también profesionales so él va a querer llevar a alboricua a aguas profundas y ahí es que vamos a ver si el boricua pues puede dar pie con bola yo me voy a ir en esta pelea me la voy a arreglar ábrete dile sí a lo que el universo el cosmos tiene reservado para ti me voy a ir con danielito nada más me da como un buen presentimiento ese jack que él tiene creo yo que el jam y el timing que él tiene lo va a va a descontrolar este un poquito a barbosa esta barbosa se va 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 a dificultar de la manera de cómo entrarle con ese ya tan fuerte que tiene este danielito y el timing que tiene danielito vamos a ver si él puede empezar con ese buen jab y trabajar también con ese gancho al cuerpo y para mí danielito sale con la victoria pero en una victoria bien bien cerca bien bien competitiva y como le digo no dudo hasta un empate en verdad porque la veo bien pareja bien pareja esta pelea pero bueno me voy con me voy con el más fresquito es con el de menos experiencia profesional pero que para mí tiene un poquito más experiencia mateo lo voy a ir con este el boricua danielito me voy por decisión no creo que haya no cabo aquí si si bien un no cabo pues obviamente lo espero del boricua ya que pues él ha tenido la tendencia de tener mejor más pegadas que que barbosa pero tú sabes eso también depende de la oposición eso vamos a ver como les digo no creo que la pegada sea un factor pero déjenme saber lo que ustedes piensan bien entender en los comentarios ahí tienen el like suscríbanse al canal y ya ustedes saben mi especial al garete 6 lo sangra porque le tiran